¡Sin embargo al aire! ¿De qué va esta serie? Bueno, esta serie se enfoca en un caso de corrupción que cimbró al mundo del deporte, específicamente del fútbol, en 2015. ¿Usted se acuerda del caso conocido como el FIFA Gate? Bueno, si no lo hace no se preocupe porque esta serie nos va a ir desmenuzando paso por paso cómo se desarrolló toda esta red de corrupción. Nos va a hablar del antes y el después de que explotara todo esto desde la perspectiva de uno de los personajes involucrados, de Sergio Jadwe. Sergio Jadwe es un chileno que inició su carrera siendo el director de un equipo pequeñito de su país y brincó a ser un factor importantísimo en los sobornos que sumaron 150 millones de dólares. Para que usted se dé un poco cuenta de la magnitud de todo este caso. El presidente de esta serie es protagonizada por un actor colombiano que se llama Andrés Parra. Tal vez usted lo recuerde por su interpretación como el narcotraficante Pablo Escobar en 2012. Bueno, él comparte créditos con unas mexicanas talentosísimas. Una de ellas es Carla Sousa que la hace de investigadora del FBI que viaja pues para ver qué es lo que está sucediendo con todo este caso. Hay pistas pero pues ya se quiere resolver. Otra es Paulina Gaitán que es una actriz mexicana que ha grabado muchas cintas, muchas cintas y que también ha participado en series como Diablo Guardian, ahí lo protagonizó y también ha estado en otras como Narcos para Netflix. Ellas también comparten créditos a su vez con Natalia Beristain, otra mexicana que realmente es una de las grandes cineastas de aquí de México. Ella estuvo a cargo de la cinta Los Adioses sobre la vida de Rosario Castellanos y también ha estado detrás de muchas series como por ejemplo Luis Miguel que estuvo ahí escribiendo alguno de los capítulos en la primera temporada y que ahora trabaja en la segunda. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con Paulina Gaitán, tuvimos la oportunidad de hablar con Natalia Beristain y nos hablan un poco del trabajo dentro de la serie. Sobre todo nos platican cómo fueron creando a sus personajes femeninos, cómo estos personajes dentro de la industria del entretenimiento han desplazado a muchos, a muchos masculinos para darle pues paso al matriarcado. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que nos dicen, sobre todo porque es muy curioso que personajes femeninos tomen tanta fuerza en una serie que pudiera pensarse que como habla de fútbol, bueno pues los personajes masculinos serían los que la liderarían, pero pues no, no es así. Esto es una gran sorpresa y la verdad es que enriquece muchísimo la serie. Así que pues no les digo más, los invito a ver un poco de estas entrevistas. El presidente habla de lo que pasó en el 2015, que fue muy sonado, la corrupción de la FIFA Gate, y todo lo que sucede después, entra la policía de Estados Unidos a investigar, o sea pasa como todo ese proceso. Creo que en realidad la historia la llevan estas dos mujeres que son Carla y yo y Sergio, pero al final Sergio siento que es como un títere para nosotras. Entonces a mí me parece muy entretenido y me parece todo un reto estar en una serie en la que como mujer tienes que tener una posición fuerte y pues Nené es un personaje complejo, o sea creo que Nené tiene muchos matices, creo que ella tiene muy claro el lugar a donde quiere llegar sin importarle qué es lo que tenga que suceder mientras ella va en el camino. Ella prefiere ir de la mano de su marido porque sabe que es más fácil subir así, hay que subir sola. Entonces es una mujer inteligente, que cada paso que da es un paso pensado y pues nada, para mí fue un regalo poder tener un personaje tan complejo. Para mí es muy importante porque sí creo que teníamos ya muchos personajes masculinos, o sea creo que durante mucho tiempo los hombres lideraban las historias en el cine, en la tele, en el teatro, en las series y poco a poco hemos ido ganando ese terreno y la verdad es que la gente también lo pide, o sea la gente pide estos personajes femeninos fuertes porque al final creo que se sienten identificados, o sea una persona que está en su casa viendo siempre el narco, el no sé qué, o sea llega un momento en el que pide otra cosa y creo que Amazon Prime Video trae esta nueva propuesta, liderado de mujeres, con personajes increíbles, que tienen unos arcos dramáticos impresionantes, entonces creo que la gente también agradece eso y que no olvidemos que al final nosotros trabajamos para un público y hay que darles lo que pidan, y no siempre lo mismo, pues o sea hay que variar. Hay cosas que me importan mucho en cuanto a los personajes femeninos, por ejemplo las voces femeninas de los proyectos, qué peso tienen, por qué están como están, cómo podemos como complejizarlas, pero eso es lo que yo puedo aportar dentro de un marco que viene ya establecido y que claramente yo puedo decidir si le entro o no. Yo creo que sí hay como una insistencia constante en que los personajes femeninos sean tratados sin condescendencias y sin mirarlos como si se fueran a romper y tuvieran que ser mujeres perfectas, con las cuales yo jamás me podría relacionar, que siento que en el momento en el que estamos viviendo, en donde sin duda se ha ganado terreno en cuanto a la presencia de personajes femeninos más ricos o más complejos en la pantalla, también estamos como empezando ese camino. Entonces de pronto me encuentro mucho con guiones que yo leo y los personajes femeninos son imposibles. Es como esta mujer es perfecta, no existe. Se tiene que equivocar, tiene que ser falible, tiene que ser contradictoria. Lo que somos todos y todas, ¿no? Y siento que eso es en lo que sí puedo como insistir hasta el cansancio para que aquellos que están más acostumbrados a contar las historias de pronto sean como más abiertos a estos puntos de vista, ¿no? Creo que al final como que voy cada vez como refrendando más que no importa de cuál sea el marco como que, eso, pues que varga la redundancia, que enmarca la historia, al final todo recae en lo más básico que tiene que ver con cómo nos comunicamos como seres humanos, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo buscamos entender o no, o sobresalir o no. Tiene que ver como con las pasiones más bajas de los seres humanos en general. Y, bueno, en este caso está además como en un marco súper llamativo que es como la cosa masiva del fútbol, la testosterona, el mundo masculino que hay alrededor de esto. Y sí, pues como que entrarle a ese universo fue divertido, o sea, fue divertido. De pronto había como un grupo de actores viejos chilenos que eran como la base que rodea al personaje principal que es Sergio Jadwe. Están el resto de los presidentes de las confederaciones de Latinoamérica, de los presidentes de las confederaciones de fútbol. Y hay como un grupo base que eran todos actores chilenos aunque estuvieran intentando hacer acentos latinoamericanos. Y para mí era increíble de pronto darme cuenta que estaba yo rodeada de 400 años de historia, además de unos actores increíbles que he admirado en películas desde hace mucho. Y de pronto entender como el lenguaje universal que puede ser el fútbol. Eso fue muy chingón, la verdad. Es que insistiría en que el fútbol es el marco, pero en realidad lo que está sucediendo es todo lo que sucede detrás y ahí entran las pasiones humanas en donde vamos a ver el arco de un personaje que viene de la nada y termina convertido en una especie de el rey del fútbol en Chile en donde esa trayectoria ves como el poder lo va deformando. Y en ese sentido siento que son historias con las que cualquiera se puede comunicar. Si te gusta el fútbol, qué mejor, pero si no, la neta es que no hace falta. Yo creo que esta serie es completamente distinta porque tiene justo eso, el poder femenino muy presente, ¿no? Estos personajes que estoy segura que los van a atrapar y que los van a hacer sentirse parte de y a veces no, a veces odiarán a nene, a veces la van a amar. Eso es parte de la vida y creo que la serie tiene absolutamente todo para que la gente la disfrute. Es algo diferente, es un tema distinto y está hecho por gente súper talentosa. Entonces, creo que puede gustar mucho. ¿Qué les pareció? ¿Se animan a ver esta serie? Bueno, los invito a que me comenten y también a entrar a la página de Sin Embargo MX, específicamente a la sección de Zafá, para que estén enterados de todo lo que tiene que ver con el cine, con las plataformas de streaming y también con videojuegos y un poquito de espectáculos. Así que bueno, yo soy Bianca Estrada y nos vemos hasta el próximo martes. Gracias por su compañía.